hola chau de youtube sus amigos yo soy otro como pueden ver bueno estamos empezando a aquí voy a empezar a jugar Resident Evil 3 si se preguntan que por qué no lo había jugado bueno y por qué no he subido algo de vídeos para este canal o no sé ganar es porque tiene un poquito de problemitas aquí al subirlos pero bueno básicamente si mi capturador ya no está fallando ya no sirve muy bien entonces vamos a ver que pues que se puede hacer con esto porque si ya me está fallando creo que ya está ok vamos a cortar el wallpaper y bueno como pueden ver bueno pues ya coloque lo que es mi logo por la parte de abajo en la parte inferior derecha y ya les quiero tengo un pequeño logo de los de lo que es en este umbrella luego se lo consigo los demás juegos de terrores en evil de modo fácil porque no recuerdo muy bien no recuerdo todo muy bien y hace mucho que lo jugué este pero vamos a ver cómo nos va obviamente me voy a saltar las cinemáticas ok y bueno también se dan cuenta bueno está en español yo creo que lo principal para que ustedes puedan escucharlo perfectamente sin ningún problema bien digamos que este lo van a poder entender sin que yo lo tenga que estar leyendo y sin nada de eso perfectamente que no hay ningún problema saltamos esto eh... escribir y ahí está ya y bueno vamos a ver cómo nos gusta con eso como le dije eh... como no puedo grabar así con la capturadora si bueno pues voy a jugar... ahí está y este juego voy a usar unos juegos de... de un emulador de un emulador subete... eh... digo para digamos que entre comillas digamos que eh... para así decirlo compensarlos en la ausencia de vídeos de Go Gameplay, partillas de todo eso de Xbox que no es posible ni mi... ni mi canal de hacker game ni tan herrelloso entonces esta buena... aunque quizá voy a tener que eh... para tener algo que subir digamos que no existe mi canal inactivo pues subir algunas partidas del juego de Resident Evil y bueno eh... eh... ay hijo tengo... por donde no sueño? he no dormido y viéndolo así... pero bueno eh... va a subir este... algunos otros juegos yo creo eh... los juegos que me han gustado para... bueno que me han gustado mi de Play 1 digamos que están... son juegos muy muy buenos chavos ya ustedes los verán cuando... cuando suba los vídeos todo eso... eh... no puedo quitar este balance de aquí no se puede... pero bueno... vamos a ver como nos da ahorita con Steam vamos a saltar nuestra parte... bueno como... ay con ese botón... obviamente digo este no es de la consola de Play 1 bueno si es el juego si es de Play 1 pero estoy jugando con un emulador pues como les dije pues no este no me funciona entre la capturadora osea me graba así lo que es la... lo que venía haciendo la... la este... la imagen... digamos que me puede grabar lo que es el que venía haciendo eh... el sonido del juego si me lo graba perfectamente pero el problema viene cuando yo quiero grabar mi voz no... no me permite grabarla entonces digamos que no tiene caso que yo este... pues que tente grabarla porque se escuche con mucha estática ustedes vean que se escucha perfectamente mi voz no hay ningún problema pero aquí grabar con la... eh... con la capturadora es donde me da problemas se escucha horrible horrible mi voz se escucha con mucha estática eh... eh... eeeh... podemos escucha como si... cómo si estuviera cortándose la... eh comis 에... eh... comisiera... ah... comisiera nach... close contact que el micrófono dije bueno pues no tiene caso de todo esto... dije, no se tomarán todo esto respecto entonces espero que no K Petersburg verdad porque se va a estar este y se va a estar este estropeando lo que es el audio y así vamos a usar que los archivos no es para desbloquearlos y luego se digan que por qué o no porque su vuelta y esto y bueno es uno porque primera son juegos muy buenos a un juego de play 1 digamos que son los que empezaron a abrir camino para lo que venía siendo para los juegos de este de horror sobre valoros en lo que se los recién son los primeros juegos que jugué también un modo digamos horror el silent hill y digamos de que en el mayor dos también y bueno son varios así digamos que varios juguetos que he jugado yo saber ok y bueno ya había pintado y cómo se llama y vamos a grabar aquí que si más sobre sobre escribir aquí y de jugando antes aprobando lo que al botón es la configuración todo eso ya recordaba de lo que era la primera parte verdad porque no tiene mucho que lo jugué aunque no lo que él no puede hacer digamos este juego yo lo jugué hace como 15 años o sea que imagínense ya tiene sus buenos añitos ah se me olvidaba no no puedo grabar de momento los capítulos ni todas las series que tengo de minecraft ah ya la rechacé pues ya que y bueno dije pues ya que no no puedo poder ocuparla eh he intentado grabar pero no no me lo permite se oye fatal la voz chavos pero fatal entonces no sé si tiene que ver con la capturadora o digamos que esté fallando mi este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mi 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 televisión porque digamos que cuando desconecto el cable de la de la computadora, digo la de la televisión, lo que es el audio y video eh lo desconecto y funciona bien se oye bien el audio el problema es cuando yo este cuando quiero el problema el problema viene cuando quiero poner el audio ya normal no me lo permite se este se me va de las manos eso uy está cerrado, salta que se ve ahí está entonces ahí es cuando me viene el problema no me deja este dejar bien el audio se escucha horrible el audio pero bueno veamos que ahí si no puedo hacer nada ya ya intenté meñarle aquí y ahí y ahí no es para parecer si es problema de la capturadora aquí tengo que cambiar y bien creo que se escucha totalmente perfecto esto ay wey y quiero que se acerquen bien porque bueno ya ven que los mato de un disparo y bueno tengo otro juego que me encanta me encanta que lo vean cuando lo vean van a ver que onda con ese juego es un juego como les dije ya es un juego viejito ah se aguantó ahí está es un juego viejito pero es un juego muy muy bueno ya ustedes lo llegarán a ver cuando lo suba un poquito más adelante otra escopeta vamos con ella ok bueno voy a subir este también unas pequeñas partiditas de si me voy para acá me regreso creo que me regreso vamos a ver el mapa ok si me regreso por acá entonces estoy aquí hacia el pasillo por aquí tenemos primeras las primeras hierbas y ok vamos por la hierba ok vamos por acá vamos por este lado corre 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 corren y bueno como si este voy a subir lo que vendría siendo el Final Fantasy 9 si me cuento por qué es nuevo es porque es uno de los que más 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 me ha gustado es un este es un juego muy muy bueno aquí es el Final Fantasy 9 ahí voy que pase vamos a tratar de ahorrar munición aquí sé que no puedo subir no puedo hacer nada vamos vamos uy antes que se me olvide vamos a tomar el mapa del mapa norte de la ciudad ahí está ok se marca esto vamos 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 a este ahora que también hay más sangre más sangre perfecto yo creo que con ese espacio nada más porque me pueden estar este más espacio para tomar otros objetos que como les dije bueno vamos a ir rápido 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 vamos a tratar de ahorrar un poquito de balance saben de aquí como si porque si no este juego también tiene un pequeño lo que es bastante lo que sería estrategia por así decirlo vamos a ver vamos a ver cómo nos va con esto como dije tiene mucho que lo jugué la verdad tiene bastante bastante tiempo que lo jugué pero digo son juegos que me han gustado demasiado algo de algo de algo menos acércate 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 ahí está se murió sí 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 lo que me gusta es que si te das cuenta digamos que es fácil fácil de hacer cuenta los zombies están muertos bueno pues porque este como se llama le sale la sangre por ahí y bueno es fácil de digamos que saber que que zombie o que sí que zombie ya está totalmente muerto o aniquilado no hay ningún problema con él vamos a ver vamos vamos rápido 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 que se lo come como dije no voy a contar lo que sería la historia porque está en español no hay ningún problema muere aquí ahí está y se supone que es el compañero de aquí ahí está lo que viene siendo Jill se va a dar cuenta bueno como pueden ver de repente se corta el audio es por lo mismo que es este es un emulador no es de no es de consola es de emulador entonces quiero pensar que por eso mismo es que está este se corta un poquito el audio no es de 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 ok aquí hay algo está brillando está el mechero vean perfecto ahora si vamos a que combinar y lo que será el mechero combinarla con el mechero obviamente está combinando de las armas porque bueno lo que me hace falta ahorita es nada las máquinas de aquí máquina vieja de pinball aquí luego muchas veces aunque no parezca digamos que hay objetos escondidos o que puede encontrar un objeto pues si lo puedo encontrar sólo es cuestión digamos de buscarlo verdad y se pone la torre del reloj una postal ilustrada una postal ilustrada con la torre del reloj nuestra imagen la siguiente explicación está impresa por detrás un lugar decisivo la torre del reloj de saint mitchell ok vamos a salirnos se ha escogido este postal torre del reloj perfecto por aquí recuerdo que había munición ok aquí no y lo que está y vas a coger balas de la pistola ahora que sí estamos esto y esto esto con esto y ahora tendría que irme al para dónde tengo que irme ok tengo que regresar el paseo por atrás y de ahí irme ya pero vamos a ver si vamos a ver si vamos a regresar primero solamente va a grabar unos 20 minutos dependiendo de ustedes si les gusta o no les gusta veamos que vamos a ver el resultado para ver qué onda la respuesta por parte de ustedes acá me imagina conmigo ahora voy a convertir mi canal de joshua ya no tanto en este tutorial tutorial esto de eso voy a subir este propio gameplay de lo que son emuladores o juegos así de especifico otra del play 1 del play 2 a ver si consigo otros más de este de verdad que no sabes que quiero subir de varias consolas pero probablemente emuladores verdad aquí está aquí está y se lo han atado con una cuerda y no va a abrirse la cuerda está empapada de gasolina aquí hay que quemarla pero bueno primero primero corre 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 ahí está ahí está ahí está perfecto hay que esperanza que acerquen un poquito para disparar ahí wey ahí está eso quería hacer hay que recargar otra vez el arma es que este uno digamos que esté aplazó muy rápido zombie vamos 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 hijo de su cliente ahí está ahí muérete muérete wey listo según yo ya no hay ninguno vamos 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 y no puedo llevar más ok hay que combinar más una vez hijos no puedo muy bien muy bien creo que lo que tiene que hacer es no sé que no puedo eliminarlas me parece bueno tengo que combinar esta y dice para generar un espacio vamos 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 perfecto no puedo no puedo no puedo vamos a tomar la que sigue vamos a tomar la que sigue perfecto así vamos nos tengo que quemar aquí eh lo que tengo que quemar esto pues ocupar el encendedor y bueno este es que más siempre que por qué me eh eh que por qué por qué por qué juego ahorita esto y todo eso pero bueno dirigimos allá primero a la eh voy a tratar de llegar acá más uno de los de pocas o de estos un con 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 un corre 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 sobre hay esta muerte pero perfecto vamos a correr escribe zar por la empresa ahorita no es así sino que voy a guardar esos porque son ya no son juegos bastante bastante buenos van a ver qué onda con estos a pesar de que son juegos de digamos que de primera generación, los primeros juegos que salieron no por eso los juegos son malos y en mi caso como diré pues yo cuando compro o quiero comprarme un juego primero a veces checo lo que hace que no sé que a lo mejor estoy exagerando, pero yo lo primero que hago es checar lo que venía haciendo como se llama este si encuentro algún demo o algo así digamos que en internet, algo que se vea el juego, que vea que el juego me interesa y que se vea buena la historia entonces es como yo yo compro el juego si no, la verdad pues no me animaría a comprar un juego que no me va es que no me va a interesar para nada es que muchos van a decir que a lo mejor estoy exagerando, pero bueno lo que digo yo prefiero ver algún demo algún avance del juego y ya de acuerdo a eso pues yo este vamos a ver porque ya deje este de acá de acuerdo a eso digamos que yo este video si me bueno si me conviene el juego no me conviene ya que mucho más así que bueno hay juegos muy buenos por ejemplo para el Xbox para el 360 este por ejemplo el Black Ops el Ghost o algo así Black Ops 2 el Far Cry 3 los de Assassin's Creed son juegos muy buenos y bueno son varios juegos que están muy muy buenos pero lo que les digo tienen que ser muy buenos pero si a mí no me convence eso no me convence la historia todo eso solamente no voy a comprar el juego no voy a dejar llevar por la tendencia de que todos se quedan aquí en todos y lo voy a comprar también que yo creo que muchos a veces es lo que hacen ven que viene algún chavo en Youtube que ah es que ya tiene el juego lo voy a comprar porque se ve que está bueno y lo compran y a veces dicen o sea básicamente a veces dicen es que el juego está bien bastante feo entonces digo es cuestión ya digamos que de gustos ok y bueno aquí les voy a dejar echados para no es que tenemos demasiado 20 minutos es algo bueno y razonable y ahorita espero que les guste estos campeones que estoy subiendo de Resident Evil 3 después voy a subir el uno de Final Fantasy 9 estoy buscando juegos en español para que sea más fácil para ustedes verlos leerlos todo eso y yo creo que es mucho mejor que sea en español verdad porque mis videos ven un poquito de todo digamos que todas las edades lo ven entonces primero procuro digamos yo que se han dado cuenta procuro este no cuando estoy así en el juego no voy a comer con malas palabras ni nada porque tengo tengo aquí en mi otro canal por ejemplo tengo digamos que algunos suscriptores que me siguen también que vienen mis videos o por ejemplo hace poco me mandó una más porque tiene bastante tiempo que me mandó mensaje una señora que me dice que le gustaba la página pero que siquiera puede hacer un tema para su hijo que su hijo quería un tema entonces digo digamos que mi canal en mi web esté enfocado digamos que al público de todas las edades por así decirlo género y edades ok tengo este igual chavas que están suscritos están suscritos a mi canal la verdad no sé que edad tengan porque ponen ahí su nombre una foto que no sé sea de ellas yo creo que no me tienen ahí su foto y no hay el nombre de ellas no sube en videos nada pero bueno entonces digamos que procuro mantener un poquito digamos que el lenguaje para cierta edad y para cierto tipo de persona ok a diferencia de muchos que a veces te cotorreo y te cotorreo y luego se les va la mano la verdad no me gusta yo sé de esa manera no soy de esa manera pero bueno eso es lo hecho por el momento y espero que les guste este pequeño video y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima vamos a quitar esto de acá y ahora sí hasta la próxima